Colegiada Colegiada Hoy te he visto, conmigo caminando, tu carita de coqueta, ole kiala de mi amor Un sonríe, sin pensar que va a reviarte, con un fuerte sorrisito, ole kiala de mi amor Ole kiala, ole kiala, ole kiala mira, ole kiala, ole kiala no me gusta coqueta, ole kiala dime que sí Ole kiala, ole kiala, ole kiala, ole kiala, ole kiala no me gusta coqueta, ole kiala dime que sí ¡Ao! Hoy te he visto, conmigo caminando, tu carita de coqueta, ole kiala de mi amor Un sonríe, sin pensar que va a reviarte, con un fuerte sorrisito, ole kiala de mi amor Ole kiala, ole kiala, ole kiala, ole kiala mira, ole kiala, ole kiala no me gusta coqueta, ole kiala dime que sí Ole kiala, ole kiala, ole kiala, ole kiala, ole kiala, ole kiala no me gusta coqueta, ole kiala dime que sí ¡Ao! Ole kiala, 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 ole Gracias.